Música ¿Qué pasa chavales? Bueno, ya estamos en las islas canarias, en la isla de Lanzarote y me he venido aquí básicamente porque descubrí hace poco que aquí había un barco abandonado, un barco fantasma al que se podía acceder y bueno, desde el que se podía saltar al agua y explorarlo y liarlo un poco Entonces, hemos llegado aquí esta mañana, hace ya unas horitas Lo primero que hemos hecho nada más pisar la isla ha sido ir a Recife, que es la capital, desde el aeropuerto y nos hemos encontrado una zonita de parkour bastante guapa, en la que no hemos podido evitar dar unos saltitos antes de llegar al hostal donde nos hemos instalado, al Airbnb, así que nada os pongo las tomas Música Música Vale, vamos a ir ahora al barco abandonado no sabemos hasta qué punto vamos a poder subir nos van a echar, no se va a poder hacer nada así que vamos a ir con la GoPro y ya está, con lo puesto vamos a dejar todo aquí, las cámaras, los móviles, todo así que nada ehhh, cambiamos a la GoPro Ajá, vamos Música 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 y chavales mirad lo que es esto dios mío dios mío mucho cuidadito bueno aquí hay una escalera gigante tío esto cubre no ahora me gustaría comprobarlo algo aunque sea bajar y bucear como lo ves ¡Gobre! No te fíes mucho a esas escaleras que... Vale, pisa donde no hay un escalón. Ya, lo acabo de ver. Vale, esto es bastante precario. Bueno, chavales, pues, misión del barco cumplida con éxito. Estamos dentro, señores. Entonces, pues, que no sé ni por dónde empezar, tío. Hay un mazo de cosas para enseñaros. Bueno, lo primero, la piscinita. Bastante nice. Esta es la cubierta, que está bastante, bastante deteriorada. ¡Uf! Caminito. Voy a hacer un hiperlapse. Exploración urbana, mi niño. Me voy a mear un poquito. Vale, dejémosle un poquito de intimidad, Angelo, que va al baño. Me acaba de dar un puto infarto, tío. Puta paloma, tío. Hija de puta, que susto me ha dado. ¡Judir! Digo, que te ataca, eh. ¿Qué es eso? ¿La sala de máquinas? ¡Qué lindo, loco! Mira esto, tío. Me parece muy bonito todo esto, urbex y tal, pero yo quiero saltar al agua. Y sobre todo salir de aquí. ¡Uu! Una puerta. ¡Joder, la paloma! ¡Coño! ¡Joder! Vale. Es bastante precario. Precario, precario. Me puedo una empataza, a lo mejor este suelo se va a... ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Ahora mismo, soy bastante feliz. Estoy muy contento. Vale, llegamos. ¡We're in! Chavales, ¿sabéis lo que hay que hacer cuando se llega a un sitio así? Coges, le dices a tu colega, me grabas, coges carrerilla y saltas. A ver, no hay tiburones, ¿no? Ni medusas. Que esto no es el Mediterráneo. Y yo, he de decir, que me gusta mucho el mar, pero también soy un cagado. Está alto, ¿eh? ¡Vale, cuídate! ¡Qué guapo, chavales! ¡Vamos! 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 Al día siguiente... Segunda incursión al Telamón. Ayer nos quedamos con ganas de saltar más y sobre todo de grabarlo bien. Así que nos hemos traído la cámara, el dron y vamos a ver qué tal se da. Ayer nos quedamos con ganas de saltar más y sobre todo de grabar más y sobre todo de grabar más y sobre todo de grabar más. ¡Chavales! ¡Chavales! Vale, pues nos acabamos de encontrar... ¡Esto! La genial idea es subirse aquí, saltar aquí agarrado, que es una cuerda que llevo aquí años y años, pero bueno, confiamos en ella. Y no sé si hacer salida doble back o de momento solo un back. Es que no he probado ni... Es que esto huele un poco. Bueno. Vale. Vale. Vamos allá. No. Es que no podía hacer back. Y digo, me congo el barco ¡Aaah! ¡Chupita madre, hermano! ¡Oh! ¡Oh! Intento de doble balanceo back Fallido, ¿no? Sí, se podría decir Bastante fallido Bastante fallido Adiós, quiero ver esa toma Tú me he reventado, ¿eh? Ha sido Balanceo back Una polla No sé por qué no iba a girar, tío Y digo, bueno, vuelvo Y he visto que me iba a la puta para Y he dicho, me suelto Y estaba yendo al barco Y digo, pongo aquí un pie Me alejo Y me he reventado, tío O sea, por lo menos no he muerto A ver, eso te iba a decir Por lo menos has podido reaccionar bien, ¿eh? Voy a intentar saltar sin back ni nada Porque con back es complicado ¿Me parece la pena o no? Sí Sí Eso sí Mucho Mucho, tío Tenemos compañía Jejeje Están abordando nuestro puto barco, tío Podrías haberla liado muchísimo, la verdad Muchísimo, ¿eh? Vamos a ver Yo salto Y me suelto Es que nunca he hecho un balanceo tan largo Bueno, voy a hacer otro, tío Lo que sea ¿No? Sí Claro, venga ¡Eso, mi niño! Te entra un doble Pero has caído más cerca de ahí Ya lo he visto, tío Ya lo he visto Esa zonita Bastante cerquita de aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Te has acercado más que la otra, ¿eh? ¡El te ha cobiado! ¿Sí? Has caído bastante Me da mucho miedo eso Si no hubiese nada Me tiraría sin mirar Pero no quiero Tirarme a girar dos Yéndome a la pared, ¿sabes? Ya, ya Normal Algunos centímetros más tarde Bueno, pues ya hemos vuelto a casa Nos hemos dado una dochita Vamos a descansar un poquito Que ya es hora Llevamos solo dos días aquí en Lanzarote Nos quedan tres Así que Si seguimos grabando cositas Pues Subiré más vídeos No lo sé No lo sé qué vamos a hacer Desde luego el barco ya está explorado Vamos a explorar el resto de la isla A ver qué sucede Tío, mira qué moreno me he puesto Mira eso, chaval Tío, yo me he quemado Mira eso Así que si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros Compartiros si os ha molado el barquito La verdad es que No creo que haya muchos barcos Tan guapos Así en plan flotando En mitad de la playa del mar O sea que Dadle mucho amor a este vídeo Un likecito Un compartidito Y nos vemos la semana que viene Chicos Sed buenos Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video